¡Ey, que está la radio! ¡Como me salimos! ¡A punto de la boca de pierdo! ¡Este es el evento de arriba! ¡Leje un buen ejercito! ¡Deja el brazo de muñeos! ¡Deja el brazo de muñeos! ¡A todo el fin! ¡Vuelta! 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 ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vuelta! ¡Llegó! ¡Seguro! ¡A la vez de la lucha! ¡Cuál es el rollo! 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 ¡A la RC! ¡Y lo tomas que abrimos! ¡Aquí es el rollo lucido! ¡Aquí está! ¡Sigue la mano al lado! ¡Este es el rollo! ¡Caramelo! ¡Este es el rollo! ¡Caramelo! ¡Este es el rollo! ¡Caramelo! ¡Echele una palita por ahí! ¡Aseguramos a Bestia! ¡Aseguramos al jinete por ahí en la bajada! ¡Señoras y señores! ¡Ahí estuvo! ¡Ahí quedó! ¡A ustedes! ¡A la historia! ¡A este caramelo con este rabia! ¡De la boquilla! ¡A pobles amigos va! ¡Con el aplauso república!